Te quiero, lo tengo como un lamento, como un pequillo que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, es pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto. No me dolió perderte, después de quererte tanto ahí, ahí después de quiera la tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de dentro. Esto que me está matando hay allí, hay... ¡Ahhh! ¡Ole! 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 Se lleva por donde quiera. Ay, te quiero. Que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Quiero, quiero que se oiga mi llanto. No me dolió perderte, después de quererte tanto ahí, ahí después de quiera la tanto. Quiero, quiero que se oiga mi llanto. Y yo, si te dame consuelo para sacarme de dentro. Esto que me está matando hay allí, hay... ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero ¡Ay! ¡Ya v Venezuela! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué te gusta? Cuando eras pequeñito me decías que me fuera pa' mi cuarto y mi madre llorando me reñía pa' que te hiciera caso. A la Virgen del Calvario le rezaba porque esta guerra acabara y por más que cerraba los ojos tú más le gritabas. Ahora ya he crecido, ya no quiero estar contigo, ahora yo solo te pido. Que cojas tu cosa y te marches, no permito que le pegue a mi madre, márchate antes que sea más tarde, márchate y no me seas tan cobarde. Que cojas tu cosa y te marches, no permito que le pegue a mi madre, márchate que no te quiero ver, y hay que ser muy poco hombre pa' pegarle a una mujer. Ahora los recuerdos me atormentan, tú la destrozas, pero abrí, a la Virgen del Calvario le rezaba, pero tú nunca parabas. Y el alba se me cae por el suelo, cuando recuerdo su cara. Ahora ya he crecido, ya no quiero estar contigo, ahora yo solo te pido. Que cojas tu cosa y te marches, no permito que le pegue a mi madre, márchate antes que sea más tarde, márchate y no me seas tan cobarde. Que cojas tu cosa y te marches, yo no permito que le pegue a mi madre, márchate que no te quiero ver, y hay que ser muy poco hombre pa' pegarle a una mujer. que cojas tu cosa y te marches, no permito que le pegue a mi madre, márchate, márchate que no te quiero ver, y hay que ser muy poco hombre pa' pegarle a una mujer. Que cojas tu cosa y te marches. que cojas tu cosa y te marches. Ella va en mi casa, el hijo bueno del hogar, porque lo que yo gano, me lo entrego a mi mamá. Ellos no saben nada de la vida que yo llevo. Ellos creen que trabajo en un oficio diferente, pero el dinero que gano, no me lo va a dar otra fuente. Solo le pido a Dios, no me abandone la suerte. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. 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 Damas y caballeros, muchas gracias. Por escuchar estas coplas. El arte del flamenco y la cultura gitana. Muchas gracias al señor conductor. Que tengan un buen retorno a sus hogares. Seguro detrás el término de jornada y por supuesto un buen descanso. Cualquier cooperación o algún reconocimiento a este arte, se los agradezco de todo corazón. Que Dios lo bendiga, muy buenas tardes y nuevamente, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Si, como estas? Bien.